Hablábamos de calendario y quienes sí están mirando muy atento el calendario son las administradoras de las ISAPRES, que están muy pendientes a la determinación que debe tomar la Superintendencia de Salud respecto a la aplicación del fallo de la Corte Suprema y la aplicación de la tabla de factores que ha señalado el máximo tribunal debe aplicarse a los más de 3 millones de afiliados al sistema privado de salud. ¿Por qué atentos? Porque han señalado que el tiempo determinado para la aplicación de este fallo, que es el mes de junio, es muy extenso. Por ende, las espaldas económicas de todas estas compañías podrían generar algún grado de dificultad generando incertidumbre en los afiliados y además en el sistema de salud, porque también se atienden a través de los sistemas privados, por ejemplo, pacientes FONASA en patología GES, que son cubiertas por la red privada de salud y eso sin duda está siendo mirado con mucha atención desde el Ministerio para no generar ningún descalabro en el sistema de salud. Ya lo ha aclarado el superintendente de la cartera, por ejemplo, que es una locura pensar que se busca dejar caer el sistema. Esto porque sabemos que hay una reforma comprometida por la actual administración que busca cambiar cómo está operando hoy el sistema de las ISAPER. Sin embargo, han aclarado que eso va por cadenas separadas. Lo que está ocurriendo ahora con la aplicación del fallo debe ser tratado con prioridad y así lo responde también del Ministerio de Salud. Estamos cautelando la estabilidad del sistema como un todo. Nosotros, nuestro interés es que exista una estabilidad en los beneficios de los asegurados de las ISAPER y por lo tanto no estamos planteando de que vaya a haber un cambio y un traslado de 3 millones de pacientes bruscamente hacia el seguro público. Efectivamente, ha habido un aumento del traspaso de personas hacia el Fondo Nacional de Salud, también por la situación económica. Bien, ahí lo que ocurre con las ISAPER y, por cierto, la determinación que debe tomar la Superintendencia de Salud sobre la aplicación de este fallo, cuáles van a ser los plazos para las ISAPER, para el seguro privado, de acomodarse también a lo que ha planteado la Corte Suprema. Reiterando lo que comentábamos al inicio del contrato, Andrés, para que quede bien claro, porque es una muy buena noticia para el bolsillo. Todos los usuarios de FONASA podrán acceder a este convenio en las farmacias que se encuentran adheridas a esta situación simplemente presentando la receta de salud con el medicamento a nombre del usuario de FONASA. Nada más, no hay que inscribirse, no hay que hacer ningún trámite adicional, así podrán acceder a los descuentos en los medicamentos que se han determinado para estos efectos. Por cierto, la receta debe tener una vigencia de 6 meses, no puede ser más tarde que aquello, sino no va a ser válida en su presentación. Así que ahí están los datos para que puedan sumarse ya a los beneficiarios de este descuento, este convenio con las farmacias para todos los usuarios del seguro público de FONASA. Tremenda noticia, Dani, con casi 32% más o menos de rebaja en un insumo tan importante, sobre todo para adultos mayores. Don Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Buenas tardes.